Esta es la historia de una media mujer caza talento en Santiago cuento en primera persona que yo fui cazado y la del siguiente escritor que no ve la gravedad del naufragio cuánto te alejas de puerto en un vuelo razón debería usar una talla más de dignidad y ayer volvieron a verla en un portal pidiendo ser la canción de autor que siempre ha buscado ese mal alcohol que arde de pasado tiene poca voz y menos escenario que hoy le canta Ay amor, demasiada poca ropa Quierete más, oye mi voz Ay amor, solamente eres hermosa Cuántos van ya, súbértelo Imagino en llantos al siguiente amándola en palabras ocupando luego mi lugar en esta barra No, chaval, no ves que ya nunca se va que siempre queda un cantautor Y si es mejor, no habrá ni luto para ti tendrás un disco nada más que nadie compra ahí en el bar cuando resuene esta canción La última ronda pago yo No des las gracias y te vas Llorarás Lo mismo que he llorado yo Lo mismo puede que algo más Ahora bebe gratis y en los bares de Santiago la saludan por su nombre Hay un mal recién casado que la invita a beber algo Alguien llora en el piano mientras salen abrazados a un hotel La canción de autor pasó de mano en mano Sin registro, sin registro ni papel Ay, amor Cómo he sido tan idiota Tango de la copa rota Na, 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 na 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 Esta es la historia de un sal Que no importa que ves No he venido a dedicarte a tu vida No he venido a dedicarte un roca No vuelvas a tocarte, no quiero No vuelvas a tocarte, no quiero No vuelvas a tocar, no vuelvas a tocar No quiero volver a verte No quiero volver a verte No vuelvas a tocarte, no quiero No vuelvas a tocar No vuelvas a tocar Gracias por ver el video.